Se den a los patrones de lo absurdo y está a su predisposición. Bueno, usted permítame que le voy a presentar un amigo. Un amigo de militancia política, un amigo de los cafés, pero es de Rosario, así que usted seguramente lo va a querer conocer. Se llama Gabriel Monserrat. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Qué tal, Oscar? Un gran gusto estar en la ciudad de Santa Fe y compartiendo este programa con vos. Cuando vi que encabezabas la lista de diputados provinciales con Buzzi, digo, lo tengo que invitar a Gabriel, no puede faltar en mi programa y que le cuente acá a los santafesinos realmente cuáles son las ideas, por qué con Buzzi, hay una interna Buzzi con Martínez de acá de Santa Fe, es importante lo que ha hecho Buzzi, más allá de que uno pueda coincidir con todas las cosas que hizo, pero es una cabeza muy visible en la provincia, sobre todo en la política agropecuaria, representando a la Federación Agraria. ¿Cómo nos contás eso? Bueno, para hablar de eso hay que hablar del Frente Renovador, es decir, un espacio político que a partir del año 2013, cuando Sergio Massa gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, implica la apertura de un movimiento político y social en donde se incorporan una serie de actores que hasta ahora no tenían participación política, que es el caso de Eduardo Buzzi. Eduardo dejó la Federación Agraria el año pasado, pero ya con un firme compromiso con Sergio Massa de trabajar en pos de la construcción del Frente Renovador. Y cuando hablamos del Frente Renovador estamos hablando de renovar no solo los muebles de la casa, sino renovar algunas cuestiones que tienen que ver con los valores y con la praxis política. Por eso nosotros, esta lista que yo encabezo y que acompañamos a Eduardo Buzzi, tiene una composición de compañeros, de dirigentes territoriales, de militantes de todos los departamentos de la provincia, provenientes de diferentes experiencias políticas, básicamente del radicalismo, del peronismo y también gente que viene de la militancia cristiana, de iglesias evangélicas. Es decir, este es el Frente Renovador que concebimos nosotros y por eso plantarnos ante las PASO, frente a dos listas que yo creo que expresan corrientes que me parece que atrasan en el reloj de los tiempos que corremos. Me parece que tanto la lista de Cachi Martínez como la de Balbarrey son gente que viene ya con una, entre comillas, carrera política, pero que entendemos no vienen a renovar como nosotros creemos ser fieles intérpretes del mensaje de masa. Entonces, esto es lo que nosotros venimos de cara a la sociedad, de cara a la gente, a decirle. Y por eso estamos caminando, recorriendo. Hoy vamos a estar en reuniones en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Se está incorporando mucha gente a participar porque, claro, el costado, digamos, que nosotros estamos representando, es un costado de un Frente Renovador cuya amplitud y cuya militancia se está valorando mucho en estos momentos en la provincia. Me decías, fuera de escena, que se está sumando mucha gente que en su momento trabajó con el Cachi Martínez, se vio defraudada y evidentemente les interesa la propuesta de masa y de busi, pero no tenían espacio para poder llevarlo adelante y están charlando contigo. Sí, sí, bueno, nosotros hemos estado, y hoy tenemos una reunión con Fabián Zafalón y con todo un grupo de gente, de militantes políticos y sociales del norte, de las barriadas nortes de Santa Fe, en donde, bueno, son gente que se han incorporado a trabajar con este espacio defraudados por una serie de prácticas políticas que yo creo que hay que desterrarlas. Me parece que estas son las cuestiones. Yo lo quiero plantear con absoluta claridad. Ahora, cuando nosotros decidimos acompañar y apoyar a Eduardo Busi es porque Eduardo es un hombre que viene de la militancia y de la dirigencia gremial empresaria, de representar una lucha en su momento, se le plantó al gobierno nacional y realmente los enfrentó con mucha valentía, con mucha capacidad. Y ahora, en la provincia de Santa Fe, estamos en esto, en la construcción de un espacio que tenga que replantear, digamos, y que venga a hacerse cargo de lo que nosotros decimos son las demandas más urgentes de la sociedad. Es decir, me parece que el tema de la inseguridad y el tema de la droga son dos temas que hoy, en cualquier barriada, no solo de Rosario y Santa Fe, sino también en los pueblos más chicos, es un dato insoslayable. Y digo, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de droga, no estamos viendo que, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo que es muy palmario y que lo charlamos en los barrios, el otro día en un pueblo que estuvimos reunidos, en donde uno pretende rescatar y contener a los chicos que han caído en el flagelo de la droga. Pero no existen en los efectores públicos provinciales ningún tipo de contención ni tratamiento de rehabilitación. Con lo cual, esto queda librado solamente a los sectores de mayores recursos que pueden sí pagar, en algunas clínicas y en algunos establecimientos privados, el costo que significa una contención o una rehabilitación. Creo que estos son los temas por los cuales, yo digo, el Frente Rolador viene a hacerse cargo de todas estas realidades. Y yo, desde la legislatura, quiero que empecemos a discutir y a plantear estos temas de agenda. Te agradezco la visita. Bueno, espero verte antes de... Vamos a seguir viniendo. Me parece interesante, y se lo digo a ustedes, santafesinos, que tengamos en cuenta esta propuesta de Gabriel Monserrat, diputado provincial, por el Frente Renovador. Porque, bueno, es una cara distinta y una cara que no nos recuerdan cosas feas del pasado como algunas otras listas del Frente Renovador. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer, soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves, no soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos unos con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos unos con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Todos somos unos con los demás. Todos somos unos con los demás. Todos somos unos con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Me saco punta de tu número. Me hago pula de tu nombre. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Como a Dios así te va a pasar! ¡A donde vayas nos iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Como a Dios así te va a pasar! ¡A donde vayas nos iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Como a Dios así te va a pasar! ¡A donde vayas nos iremos a buscar! ¡A donde vayas nos iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a Dios así te va a pasar! ¡A donde vayas nos iremos a buscar! 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 Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el santo ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del baño pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh mi amor, desaparece el mundo, si los pesados de amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. ¡Suscríbete al canal! Los amigos del baño pueden desaparecer, los cantores del baño pueden desaparecer. Los que están en el baño pueden desaparecer. Los que están en el baño pueden desaparecer, los que están en el baño pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Podríamos rendirnos ante el rumbo del vilo oportunismo de sillón. Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, sea casi la vanidad...